Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Villaseñor, soy el director del Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta, Jalisco, en el occidente de México. Y bueno, estamos muy contentos de la mano de Guadalajara estar acá, iconitario, para instalar una nueva opción para los españoles que puedan conocer y se aventuren, son los aventureros intrépidos en nuestro país, y conozcan dos joyas que son también muy importantes en el tema turístico de México, que es Guadalajara con toda la tradición, y bueno, Puerto Vallarta, que es un destino que decimos que es donde México cobra vida, que es un lugar lleno de tradición, cultura, gastronomía, es donde van a vivir el verdadero México, que es el Día del Taco, el Día del Muerto, el Día de la Virgen de Guadalupe, siempre se viven, nuestras celebraciones están vivas, y bueno, somos un destino muy incluyente, tenemos muchos expatiados, más de 50 gastronomías de chefs oriundos de esos lugares, más de mil restaurantes, más de 50 actividades al aire libre, así que el español se la va a pasar increíble, porque nuestras playas son nadables, son cálidas, 25 grados centígrados, más de 15 mil habitaciones, todo tipo de presupuestos, hoteles solo adultos, familias, pet friendly, 10 campos de golf, somos sede del México Open, del campeonato de la PGA, somos un destino incluyente LGBT, tenemos un gay workbook, somos la segunda opción más importante a nivel mundial de turismo LGBT de playa, después de Tel Aviv, así que, bueno, hay muchas razones por qué visitarnos, acérquense a sus agentes de viajes, el cario, visite nuestras redes sociales, arroba vici puertoballarta en Instagram, arroba puertoballarta, o nuestro sitio, visita puertoballarta.com, y van a encontrar muchas sorpresas de por qué regresar a México una vez más. Gracias. Gracias.